La vida no es fácil, esa es la realidad Pero de ti depende como la tomas Si vivir de la suerte y de la casualidad O de salir a luchar por lo que te toca Y aunque la gente no sea consciente Y quiera echarte a ti sus malas vibras Tú siempre tienes que ser más fuerte Y decirle que año nuevo, vida nueva Yo voy a pensar en mí Y al año nuevo solo me llevo las cosas buenas Mi vida voy a vivir Año nuevo Mi vida nueva Yo voy a pensar en mí Y al año nuevo solo me llevo las cosas buenas Mi vida voy a vivir Lo que no aporte pa' allá La gente buena pa' acá El envidioso pa' allá Ustedes no quiero na' Los que se ayudan pa' acá La gente mala pa' allá Los que se apoyan pa' acá Ustedes yo quiero más Y aunque la gente no aporte pa' allá Y aunque la gente no sea consciente Y quiera echarte a ti sus malas vibras Tú siempre tienes que ser más fuerte Y decirle que año nuevo, vida nueva Yo voy a pensar en mí Y al año nuevo solo me llevo las cosas buenas Mi vida voy a vivir Mi vida nueva Yo voy a pensar en mí Y al año nuevo solo me llevo las cosas buenas Mi vida voy a vivir